Alejandro Giamaté. La ciudadanía guatemalteca mostró su rechazo a la gestión administrativa del presidente Alejandro Giamaté. Afirman que la gestión del actual gobierno ha sido mala, el 28%, muy mala, el 16%, regular, otro 16%, buena, y un 2%, muy bueno. Número 2. Nicolás Maduro. La mayoría de los venezolanos, 7 de cada 10, rechaza el gobierno del presidente Nicolás Maduro y ve en el mandatario una de las principales causas sobre la escasez de productos, alimentos y medicinas, entre ellos. Y este aspecto fue destacado como el principal problema del país. Número 1. Guillermo Lazo. Lazo nunca logró tomarle el pulso al mandato, asediado por una violencia que ha ido en aumento y que ha colocado la seguridad en el centro de las preocupaciones de los ecuatorianos. Gracias. 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 Gracias.